¡Bienvenido a la KINGDOM! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a mi canal! Y ya estamos listos y dispuestos para realizar una nueva video reacción de Vóculo Heroes Academia, capítulo 9 Pero antes de comenzar con eso, les tengo una noticia amigos míos, y es que yo creo que solamente ustedes son los únicos que tienen el interés de saberlo, pero desde la próxima semana, Vóculo Heroes Academia las video reacciones aquí en el canal se cambian para los días lunes. Sí señores desde ahora en adelante serán los días lunes ¿Por qué? Porque empiezo con mi práctica profesional y la verdad es que los martes estoy con la agenda muy, muy, muy demasiado ocupada diría yo, de... 8 de la mañana a 6 de la tarde que tengo mi práctica y luego tengo que ir a clase y después ya vuelvo a hacer mi rutina de ejercicio y a preparar mis cosas para trabajar al día siguiente es lo que me toca, por ende, el día lunes para mí va a ser mucho más cómodo empezar a traerles las reacciones por lo que el día martes de ahora en adelante hasta nueva audición será de descanso para mí, descanso entre comillas porque en realidad no voy a descansar nada weón, pura práctica, trabajo grabar, editar en fin no quiero dar mal la lata, solamente quería darle esa noticia que de ahora en adelante Boku no Hero Academia, los días lunes no se les olvide desde la próxima semana, let's go ok, comenzamos entonces con el capítulo 9 de Boku no Hero Academia ok, están entrevistando a Deku ah, pero en relación a al Mike es buen profesor, yo creo a mí me gusta como profesor al Mike y aquel le fue a preguntar ese profesor es muy expresivo denle la cuña a los periodistas bueno ¿es cortan la cabeza o qué? oh, ¿saben qué me acordé amigos? de la película el cubo no sé por qué, bueno, no sé quién la ha visto de ustedes alguien la ha visto, ¿no? el cubo muy buena muy buena pero no sé por qué me acordé pero no por eso uno va a fumar un cierrito y ese muchacho, ¿quién es? ¿quién es ese muchacho? mmm oye, ese profe, weón, me da un ánimo me da mucho ánimo me da mucho ánimo no, tú no, no, tú puta no, no, perdón puto eras muy fuerte, weón tu habilidad es genial, weón pero puto que me da para escucharte, weón Hoy es el presidente de la clase ¿Otra prueba más? El presidente de la clase Ah, el presidente de la clase Oye, a mí nunca me tocó ser presidente de clase Era muy... No sé Yo pasaba desapercibido en clase ¿Ustedes alguna vez fueron presidente de curso, muchachos? Ah, como se está guardando ya Como se guarda Parece una verdadera oruga Oruga Ya, ¿y cómo van a decidir esta mierda? ¿Cómo la van a decidir? A ver, a ver, a ver Tres votos Yo creo que es el mismo voto por el lugar Ay, ay, la elfa Oh, no Nooo No puedo creerlo, man Ay, que me gusta esa, man Me gusta esa La vicepresidenta, man Rica, 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 rica Yo quiero ver el hentai de ella, man Insisto Todas las semanas le estoy pidiendo el hentai de ella Y nadie me envía ningún maldito link Quiero el hentai de ella, man Bueno Poco Termino siendo presidente de curso, muchachos ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría, man? Ah, sí Una familia de héroes Héroes turbo Y yo, más turbo Soy el nuevo héroe El más turbo Turbo ZAPI 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 Iiii 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 Oye, genial el traje de ese hueón, me gusta Cada quien tiene sus sueños Todos Pero todos Deben luchar para conquistarlo, carajo Never give up Never back down Operación Daisy, conche tu mare Operación Daisy, guan Operación Daisy, mierda Hagan su lado, carajo Hagan su lado, mierda No apreten a la elfa, por favor A la elfa, no No, no, no Cuidado con la elfa, guan Le van a apretar los pechos Los pechos a la elfa ¿Qué sucede? ¿Otra vez la prensa, guan? Oh, los guanes No, sí, en realidad La prensa siempre es así Aunque no lo crean A mí también me han entrevistado, guan La prensa me ha entrevistado, guan Aunque no lo crean Aunque no lo crean Algún día haré un video con Las entrevistas que me han hecho a mí, guan Nooo Siguen apretando a la elfa, guan No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Esto, guan, es tan peor que en el metro, guan En el metro En el metro, guan Puta que te manosean, guan Tan peor que en el metro, guan Los degenerados andan puro corriendo mano en el metro, guan Guan Bueno, aquí donde vivo yo no hay metro, pero Se ve en la noticia, guan En la capital En la capital de nuestro país Santiago, guan Ahí en Santiago hay muchos metros Y ahí cuenta la leyenda, guan Que la gente corre mano en los metros, guan Así mismo están corriendo mano aquí, guan El degenerado Mira, más encima Se agarró del tubo Del tubo Igual que en un metro, guan Ok Quiero oír tu discurso, guan Para ver ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Uh, oh, oh, ah, queres saber el supuesto más encima, guan ¡Ah, sí! ¡Hasta la próxima! ¡Mmm! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Déjate! ¡Hasta la próxima! ¡Puta da, wey! ¡Yo quería a Beku! ¡Es bueno que él... ¡Es bueno que él! ¡Sigue durmiendo! todo bueno, más bueno oruga, oruga ok, tenemos a un nuevo presidente de curso bueno, mi amor, tú te vienes conmigo zapi, zapi, zapi y la abuela también, zapi oh, 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 oh alguien está intentando declarar la guerra mira, ahí tenemos a un villano pero tendría que llegar él, pues, por supuesto cortita nada más vamos, bien, bien, bien vuela, pega y esquiva la voz también vamos, vuela, pega y esquiva vuela, pega y esquiva la voz yo también quiero saber y tu traje, vuela bueno, es mejor que el traje que tenía claramente, vuela que es esa mierda 13 y esa clase de mierda que hueón que, 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 que es esa clase de mierda hueón según ya, eh ok, ok acudir blackhole puedo absorber todo y convertirlo en polvo interesante particularidad La elfa, güey Sí, me imagino, pues bueno O si no andaría a todo el lote con todo el mundo matando ahí, güey Muy bien dicho El poder no es para lastimar El poder es para defender Buen discurso, 13 Bravo, 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 bravo Muy bonito, casi lloré, casi Esto no es parte de la simulación, ¿cierto? Oh, shit Esto parece que no es parte de la simulación ¿Qué está pasando? Oh, oh, qué mierda No, muchachos, no, 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 no Se están confundiendo Se están confundiendo Esto se puso serio, güey Son villanos de verdad, güey, no es simulación Despailes, cabrón, despailes Oh Mira la cara ¿Qué es esa güeya, hermano? Mira, tiene Poh, conche, tomar el agua deforme, hermano Oh, pero ¿por qué termino ahí? Por la mierda, güey Puta, justo se estaba poniendo bueno En fin Dejamos este video de reacción hasta acá, amigos Espero que te haya gustado Si es así, dale pulgar arriba Compártela con tus amigos Suscríbete al canal Y recuerda Ya nos vemos De ahora en adelante Los lunes De Moku no Hero Academia Yee-ha Exit From the Kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En falta más Si querés de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video Y dale like